Hola, ¿qué tal? Seguro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Esta vez vamos a abarcar un pequeño tema que no noté en el video pasado. Y es que en un momento nos mostraron una carta limitada a 2. Perdón, semi-limitada. Costumbre de Duel Links decir limitada a 2. Pero bueno, tiene el numerito 2, a eso me refiero. La diferencia, por las que vienen de Duel Links, es que aquí todas las cartas que estén semi-limitadas con el número 2 Pueden usar todas las que tú quieras, eso quiere decir, puedes meter dos copias de esa, dos copias de otra carta semi-limitada, dos copias de otra carta semi-limitada, y así sucesivamente. Pero bueno, justamente después de que aplican un filtro, por ahí del minuto 1-10, vemos a el dragón de metal de ojos rojos, el Darkness, limitado a 2. Eso quiere decir, lo más probable es que desde día 1 tengamos una Banlist. Esto no es nada de sorprenderse, obviamente tendremos que tener una Banlist si es que van a salir todas las cartas desde día 1. Pero lo que en realidad no sabemos es si va a ser la Banlist del TCG, o si va a ser la Banlist del OCG, o una combinación, o van a ser su propia Banlist. No sabemos qué onda, pero bueno, aquí ya no nos podemos dar una idea de en qué se van a basar. Ya que esta carta, en realidad, había estado limitado por mucho tiempo a 1. Y lo más sensato era que estuviera limitado a 1 cuando saliera este juego. Pero hace poco se movió en una de las listas. Entonces, veamos un poco las limitaciones que hay para esta carta. En el TCG actualmente está limitada, eso quiere decir, solamente puedo usar una sola copia, como podemos ver en pantalla. Por serio, todas estas listas se las dejaré en la descripción. Y bueno, esta limitación aún ha estado desde hace tiempo, tal vez ya la empiecen a mover. No estoy al tanto de las noticias de las Banlist del TCG, pero supondré que pronto lo harán. Y bueno, comparémoslos con la Banlist del OCG, la de Japón. Aquí vemos que la última Banlist, la que se acaba de aplicar ahorita en enero, el Red Ice Metal Darkness Metal Dragon, pasó de estar semi-limitado a sin límites. Quiere decir, pasó de estar limitado a dos copias a no tener limitaciones. Entonces, está claro que o una dos o este último video se grabó poquito antes de que pasara de estar semi-limitado a no límite. O tiene su propia Banlist. Y bueno, también puse a ver cuándo fue que pasó a estar semi-limitado el Red Ice. Y parece que nada más fue hace pocos meses. Entonces, en octubre del 2021, el Red Ice en Japón también estaba limitado igual que el TCG. Pero pasó de estar limitado a semi-limitado, pasó de estar de uno a dos. Entonces, solo estuvo tres meses con esta limitación a dos. Y entrando más en la teoría de que, pues en realidad esto es su propia Banlist. O justamente agarraron la Banlist de octubre de OCG. Son las únicas dos posibilidades. Y que la construcción del juego que estamos viendo en los videos trae precisamente dicha Banlist. Que puede ser, si es que se va a estar dando updates con las Banlists de OCG-TSG, entonces veríamos un cambio. Pero si no, se agarran una Banlist que haya estado antes y a partir de ahí, vean los datos de los jugadores dentro del mismo juego, del Master Duel, pues. Y ya hagan su propia Banlist, que es lo que esperamos, que Master Duel tenga su propia Banlist. Entonces, bueno, jugadores, ustedes ya pueden ir haciendo sus decks a partir de esta Banlist. Que les voy a estar dejando en la descripción, por cierto, la Banlist de octubre del OCG. En todo caso. Listo. Ustedes díganme en los comentarios qué es lo que opinan. Si creen que sí van a agarrar únicamente Banlist de OCG y con ella van a estar actualizando. O si creen que efectivamente vamos a tener una propia Banlist para el juego. Les estaré leyendo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Master Duel. Van noticias que se vienen el sábado. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. Chau. Gracias por ver el video.